Como si nada Y no te importa que me duele Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Ya te olvidan los que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Sentimiento Como si nada Como si nada Como si nada Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 CC por Antarctica Films Argentina